Televisión como tú Buenas tardes Hoy me reintegro, mi reinicio Año nuevo, tal vez con cosas nuevas Pero la buena tarde a nuestros televidentes A esos que sintonizan todos los días El rebú de lunes a viernes Hoy no estará con nosotros Nuestro amigo y compañero Dionis Reyes Parece que se dejó atrapar Se dejó atrapar De la gripe mala A los que no ha dado Esta gripe Porque a otros se le ha dado COVID A algunos se le ha dado La influenza Pero en el caso mío No me dio ni COVID Ni influenza Sino una gripe que me atrapó Desde el 27 de diciembre Y todavía Tengo los síntomas Aunque logré Pararme de la cama, como dicen Hoy es el día nacional De la educación Día del natalicio De Eugenio María de Hostos Aunque desde el Ministerio de Educación Y yo tengo todo el día Visitando las redes sociales Del Ministerio de Educación Sus redes oficiales Y hoy El Ministerio de Educación No ha hecho No ha escrito Un párrafo De Eugenio María de Hostos Eugenio María de Hostos Hoy es el día nacional De la educación Y es Ese día en honor Al natalicio De Eugenio María de Hostos Un boricua Que decidió Dejar su país Su patria Y vino a República Dominicana E hizo este pequeño Pedazo de tierra La hizo su patria Y se dedicó En ese momento A erradicar El anafabetismo En el país Principalmente En los campos Se fue a los campos A educar A los campesinos Pero Hoy Quienes dirigen El Estado Quienes dirigen El Ministerio de Educación No quieren Que le hablen De Eugenio María de Hostos Y ustedes saben Por qué no quieren Que le hablen De Eugenio María de Hostos Porque Eugenio María de Hostos Es de una corriente Progresista Y ellos Los que gobiernan Hoy Son de otra corriente De pensamiento Entonces Por una corriente De pensamiento Por un fanatismo Hoy El Ministerio de Educación No recuerda A Eugenio María de Hostos Y claro está Cuando Roberto Furcán Asumió Como Ministro de Educación Mandó a retirar De su despacho Los cuadros Las pinturas Que habían De Eugenio María de Hostos Las mandó a retirar Saquen ese hombre De ahí No lo quiero aquí Dejó a Duarte A Chepa Como diría Un buen dominicano A Chepa Dejó a Duarte Pero todo lo que Era progresismo Progresista Lo mandó a retirar Porque él es De otra corriente De pensamiento Vea que cabeza Pero bien Yo no quiero Detenerme ahí Pero evidentemente Tengo que tratar El tema de educación Porque hoy también Inició entre comillas El año escolar Digo entre comillas Porque Algunas escuelas Abrieron El señor director Tiene ahí un video Que le envié De la provincia De San Juan San Juan de la Maguana Ahí no se dio clase En el caso De Santiago Algunas escuelas Estuvieron abiertas Pero fueron Pocos Los maestros Que asistieron Y en algunas Habían más maestros Que estudiantes Y yo hice un recorrido Por las Escuelas De la Concrición 2 En las del Distrito 0805 Y la mayoría De esas escuelas No habían estudiantes Los estudiantes No fueron Y con razón Porque un padre Responsable No va a mandar A su hijo No a que se contagie De COVID No, 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 no A que le dé Esa gripe Que está circulando Por todo el territorio Nacional Esa gripe Que hay que internar A los niños Que le da Mucha fiebre Entonces un padre Responsable No puede arriesgarse Es verdad Que la educación Está primero Porque nosotros Duramos un año Más de un año Con clases virtuales Porque hay que Pujar ahora Obligar A que sea Presencial Y que arranque Hoy En medio De esta crisis Vean las imágenes Así estaban Los centros Educativos En San Juan De La Maguana Algunos empleados Algunos Empleados Fueron Hoy a las escuelas Porque no fueron Los maestros Y no fueron Los estudiantes Y baje aquí Señor director Y mucha gente Dirá Que la ADP Está politizando En la educación Puedo hacer Que sí Que tenga razón Lo único Que lo dicen Ahora Que la están Politizando Porque ahora Esos que dicen Que están Politizando La educación Están en el gobierno Cuando estaban En la oposición Y si Omar Aguantes Pretendía Ser De la ADP Hacían huelgas Y protestas Y por cada Cosita Paralizaban El año Escolar Y protestas En todo El país Pero ahora Están en el gobierno Ahora las cosas Son distintas Ahora Politizando La educación Y yo creo Que sí Que hay un poquito De eso También Ahora Tiene razón La ADP Porque hay un rebrote Porque El presidente Del colegio Médico Dominicano Dijo hace Una semana Que el sistema De salud En el país Está colapsado Y que no hay Ni antigripales Ni en las farmacias Públicas Ni en las farmacias Privadas Y no hay camas Para internamiento Entonces Si no hay Ni antigripales Si el sistema De salud Está colapsado Si no hay camas Para internamiento Usted quiere Que los padres Manden a sus hijos Otros dicen Ah pero Para ir al play Al play Van los padres Sí A un play Van Diez mil personas Y usted Ve el play Abarrotado Lleno Pero resulta Que no somos Diez mil personas Los dominicanos Somos más De once Millones Los dominicanos Entonces irán Diez mil Irresponsables Al play Pero usted no puede Culparnos Ni echarnos A todos En el mismo saco Porque no es verdad Entonces La prudencia Dice Si la ADP Dice Vamos a esperar El 31 de enero Pues bien Vamos a esperar El 31 de enero A que por lo menos La gripe Se le vaya A esos muchachos Vamos a esperar El 31 de enero Y no echamos un año Más de un año En virtualidad Una virtualidad Que evidentemente Fracasó Que el ministro Roberto Furcán Lo que hizo Fue regalarle Millones A compañeritos Del PRM Que tienen canales De televisión Regalarle millones Canales de televisión Que no se ven Por ningún lado Que no están En ningún sistema De cable Que no los ve nadie Y en Santiago Hay ejemplos Canales de televisión Que le dio Más de 100 millones De pesos Que nadie los ve Pero se lo dio Roberto Furcán Y regaló Más de 4 mil Millones de pesos A los dueños De canales De televisión Yo estoy conspirando Contra esta planta En este momento Pero que cierren El programa Que lo cierren Pero fue verdad Que se lo regaló Furcán Más de 4 mil Millones de pesos Le regaló A los dueños De medios Para unas Clases virtuales Que fracasaron Que no sirvieron Para nada Entonces Si tú duras Un año y medio En clase virtual Tú no puedes esperar Hasta el 31 de enero Que déjeme decirle Son dos o tres días Porque como estamos hoy Hoy estamos a 11 Y por ahí hay dos Fin de semana largo Entonces Este mes se va rapidísimo No puede El ministerio Esperar esos días No Quiere la confrontación Y quiere Pasarle el rolo A la ADP Y decir Que la ADP Está politizando Porque eso Eso es lo que quiere Porque como tienen A todos los medios Comunicación Y a los productores A los periodistas Comunicadores Los tienen comprado Con la publicidad Y tienen Un cíper en la boca Un bobo Porque el que le da Un anuncio No quiere joder Mucho con el gobierno Porque le quitan El anuncio Y se va a morir De hambre Si le quitan El anuncio Entonces por ahí Es que anda la cosa Yo no soy Es más yo soy De lo que digo Que la ADP Hay que disolverla Que la ADP No tiene razón De ser Que es un gremio Que solamente Está para confrontar La ADP Ahora En esta ocasión La ADP Tiene razón Razones De sobra Tiene la ADP Y un padre Responsable No manda a su hijo A la escuela En este momento Con este rebrote Claro El ministerio de educación Hoy dirá Los titulares dirán El 90% De los estudiantes Fueron a clase Porque sabe que eso es mentira Pues no fueron Las escuelas A nivel nacional Estuvieron cerradas Y las que abrieron Fueron los Maestros que Déjenme decirle Muchos maestros Nombrados en educación Y nombrados en salud pública Esos fueron los que fueron A dar clases Los que están comprometidos Políticamente Y esos fueron No a dar clases Sino que fueron A los centros Educativos Los demás Acudieron al llamado La ADP Y no asistieron Ahora Vamos a dar el plazo Hasta el 31 de enero Si baja la positividad Si hay camas Si hay medicamentos Pues Vamos a abrir las escuelas Vamos a abrir las escuelas Pero en el caso mío Por ejemplo A mí En mi casa A mí A mi esposo Y a mi niño Nos dio esta gripe Si yo mando a mi niño Para la escuela Él va con gripe Y va a contagiar A los demás Mi niño tiene 5 años Como usted le dice A un niño de 5 años Que mantenga la distancia Con otro Y más Cuando vienen De uno a vacaciones Esos niños Se abrazan Se besan Y juegan Si yo mando a mi niño Mañana a la escuela Lo primero que va a hacer Cuando llegue es Más mi niño Que cariñoso Que muestra mucho afecto Va a abrazar A los demás compañeritos Y él tiene la gripe Entonces Él va a contagiar A los demás Él no tiene COVID Pero tiene esa gripe Y esa gripe Manda a internamiento Y le da muchas fiebres Entonces Como está mi niño Así está en la mayoría En la provincia de Santiago A la mayoría de personas Nos dio la gripe Y cuando le da A un miembro De la familia Le da a los demás Porque es sumamente Contagioso En mi casa A mí fue el primero Pero después Mi niño y mi esposa Y visitamos Una abuela Y a los dos días Ahí estaba la abuela Porque es sumamente Contagiosa Porque tiene razón La ADP Ya quiero De eso ahí De la ADP Pero antes de irme A la pausa Porque ya aquí está Nuestro amigo y compañero Cabral de la Torre Yo no quiero Ofenderla Porque es Una dama Y a mí me gusta Tener Respeto Y consideración Por la dama Sí Por el simple hecho De ser mujer Y eso no quiere decir Que yo esté Con esta rivalidad Del machismo No, no, no Pero yo Por el simple hecho De ser mujer Le tengo consideración Pero La señora Maritza López Maritza Ortiz Presidenta del PAL Esa señora Merece poco respeto Esa señora Duró Veinte años Maritza López Viuda de Ortiz Veinte años Aliada Al gobierno A los gobiernos Del PLD En la teta Con el PLD Veinte años En la teta Con el PLD Dirigiendo Importantes instituciones E inclusive Dentro del PLD No se le veía Como una aliada Al PLD Más bien Como una aliada De Danilo Comadre de Danilo Medina Esa señora Y hoy Se destapa Que ella estará Apoyando A Luis Abinader En busca En busca De la reelección Presidencial Ella tiene Todo su derecho Y yo creo Que Luis Abinader Merece el respaldo De cualquier ciudadano Y de cualquier organización Política Yo creo que sí Y además Yo creo que se lo ha ganado Luis Ahora Esa señora No merece respeto Porque dónde está La prudencia De ella Dónde está El agradecimiento Ah se lo hizo Era aliada De Leonel Mientras Leonel Era presidente Doce años Aliada A Danilo Ocho años Porque Danilo Era presidente Y ahora Quiere ser aliada De Luis Porque Luis Es presidente Y cuando Luis Salga de ahí Que saldrá En cualquier momento O porque pierda La reelección O porque después De ocho años Ya no se puede Relegir Va a salir En algún momento Luis Y cuando salga Luis Dejará de ser Aliada de Luis Eso no habla Bien de ella Pero ella Formaba un clan Con el general Zorrilla Y con el fallecido Hace unos días Emilio Rivas Pero yo conozco Personara Emilio Rivas Lo conocía Y Emilio Rivas Le dijo a alguien De mi confianza Que él estaría Apoyando a Luis Para la reelección Porque Luis Abinader Le ofreció Una dirección Y que solamente Estaba esperando El decreto Para entonces Tirarse Pero Lo que Emilio Rivas No esperaba Era que Había otro plan Con él Y le dio Un ACV Y falleció Pero entonces Del trío Que le estoy hablando Que La última vez Que se le vio En público Emilio Rivas Fue tomando vino Con Maritza López Y Ortiz Y con General Zorrilla En un restaurante En Santo Domingo Celebrando Una actividad Navideña Tomando vinos Y dos días Después Murió Emilio Rivas Después Que Emilio Rivas Fallece Zorrillo Zuna Dice públicamente Que está apoyando A Luis Y ahora Lo hace Maritza Entonces Tengo razón Yo cuando digo Que Emilio También iba a apoyar A Luis Pero se murió Para que sea Como prudente Ahora en Santiago El presidente Del PAL Es Nuestro amigo El ex Regidor Un buen Pico de oro Nuestro regidor Del PAL Ex Regidor Y ahora Es Comunicador Que se levanta A las 6 de la mañana A tirar fuego Contra el gobierno De Luis Sabinader Y el PRM Que siempre Ha sido un aliado Del PLD Hay que Hay que ver Que va a ser Nuestro amigo Domingo Ureña Porque yo no creo Que Domingo Tenga la cachaza Y la cara dura De decir ahora Que él está apoyando A Luis Porque si usted Entra A las redes sociales De Domingo Del viernes Pasado Hacia atrás Es todo Los improperios Políticos Que usted puede imaginarse Se lo ha dicho todo A Luis Sabinader Y al gobierno De PRM Entonces no Él no puede ser un rastrero Y decirme a mí Que ahora Luis es bueno Y que a Luis hay que reelegirlo No, no, no Espérate Tiene que tener coherencia Y respeto A ti Y después a la población A la ciudadanía Que Marisa Que Marisa Que haga lo que ella quiera Ahora Domingo Yo quiero contactar a Domingo La pausa Lo voy a llamar Porque no creo Que Domingo Se preste Domingo Ureña Apoyar a Luis No porque yo no creo Que Luis lo merezca Yo creo que Luis lo merece Es más Hasta yo apoyaría a Luis Ahora Tú tienes que ser coherente Si tú es fuego y fuego Contra Luis Y Luis es malo Y el gobierno es malo Tú no puedes De la noche a la mañana Decir que no Que es todo lo contrario Y que donde dije Dije Ahora Diego No, no es así Pero vamos a dejarlo ahí Vamos a nuestra primera pausa Porque aquí está Nuestro amigo y compañero Cabral de la Torres Vamos a la pausa ¡Gracias! 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 Retornamos el Rebú Por Super TV 55 La buenas tardes La bienvenida A nuestro amigo y compañero Cabral de la Torres Cabral Muy buenas tardes David Durán Muy buenas tardes Aunque esté ausente Dionis Reyes Que es muy cumplidor Bueno Buenas tardes A mí ¿Cómo es eso Que es muy cumplidor? ¿Está echando una vaina a mí? No, pero es más ¿Está echando una vaina a mí? Porque yo me ausenteé Por eso Yo vacaciones Me dijeron a mí Vacaciones Vacaciones Y acostado en su casa Aprendido en fiebre Esas vacaciones No le creas A él le gusta mucho El chupi ¿Usted sabe lo que me pasó a mí? ¿Quién? Que yo compré Yo me fui de goloso En eso del 25 El 26 Me fui de goloso Y compré muchos vinos Compré cervezas Compré whisky Yo me surtí Para el fin de año Y resulta que el 27 28 Me empezó Allá están las botellas Todavía Invíteme Yo le dije a mis familiares Que a mí hay que hacerme Un 31 de diciembre Un cañonazo Y hay que celebrarme Año nuevo Primero de enero A mí hay que hacerme Todas esas fiestas Yo voy Póngame la lista Porque a mí hay que hacerme Una parranda Y yo voy con mi vino El 31 de diciembre A las 7 de la noche Yo estaba arropado De pie a cabeza Sudando la fiebre Sí, eso es verdad Entonces a mí hay que hacerme Mi moche Se lo merece Señores Usted estaba tocando Varios temas Algunos lo tenía presente Que es el inicio Del año escolar Razón No la ADP El sentido lógico Común Las condiciones No están dadas Es más Aunque empiece El 31 La experiencia Aquí es Que a los 15 días Que está ahí para atrás Todo En educación Viene el contagio Y más esta cepa Del Omicron Y esta nueva Que no sé cuál Del Tacron Ahora que hay Toda una clase De combinaciones Y las que vendrán Biológicas Ahora ¿Qué es lo penoso? Que hoy Es que se antoja La ADP Oportunita No, no La ADP Lo anunció El jueves pasado Sí Pero no espere Que esté ya en la víspera Yo lo vi hoy No Lo que pasa es que Hoy Hoy fue el paro Pero lo anunciaron Desde antes Debieron decirlo No hay condiciones Mucho antes de esto Porque la ADP Tiene un juego Con Con el problema De la docencia En este país Porque son partes De todos esos problemas Que hay ahí De todos esos Obstáculos Eso hay que cambiarlo De arriba Pero no hay condiciones No hay condiciones Y el que está ahí También es parte De la pata del caballo El doctor Fulcar Todos son iguales Ahí Yo quiero que usted Hago un paréntesis Porque yo sé que usted Está más Ilustrado que yo En ese tema Pero Hoy Déjeme aclararle Usted no Usted llegó Cuando yo hice El pequeño comentario Usted venía de camino Pero hoy es el día Nacional De la educación Porque hoy es El natalicio De Eugenio María de Osto Pero resulta Que el Ministerio de Educación No ha dicho nada De Eugenio María de Osto Y yo sé Que eso se debe A que Eugenio María de Osto Una corriente De pensamiento Dentro de la educación Diferente A la corriente De pensamiento De los actuales Gobernantes En el país Y del actual Ministro Roberto Fulcar Y Roberto Fulcar Cuando llegó al Ministerio Lo primero que hizo Fue mandar a tumbar Y a votar Para la basura Todas las pinturas Que habían De Eugenio María de Osto Las mandó a sacar Pero es un absurdo Y de ¿De quién es que Ha seguido Roberto Fulcar? Pero escúzame Escúzame Oye No debe caer En ese diselate El señor Fulcar Porque Esta es la hora Que todavía no ha escrito Un tweet Está en un tribunal Condenatorio Lo que hizo Eugenio María de Osto Por La condición De mejorar La educación Dominicana No tiene parangón Una cosa Es Que Determinado grupo En la ADP Tengan el nombre De Eugenio María de Osto Amén Pero el pensamiento La pedagogía La filosofía Los aportes Que hizo A la educación En el país Con el instituto De señoritas El instituto De formación superior Óigame Eso no estuvo No estuvo En el país Hasta que no apareció Osto De manera Que me da pena Que tenga Una mentalidad De mí Mediocre Mediocre Eso es mediocridad De Roberto Fulcar Está la hora Dos y veintinueve De la tarde Que el Ministerio De Educación No ha dicho Ni pío Sobre Eugenio María de Osto Hoy Día Nacional De la Educación Día del Natalicio De Eugenio María De Osto Y el Ministerio De Educación Las autoridades En este país No han dicho Ni pío Simplemente Porque la corriente De pensamiento De Eugenio María De Osto Es distinta A la corriente De pensamiento De los que hoy Nos gobiernan Y del Ministro De Educación Roberto Fulcar Pero hay que establecer Una línea De marcatoria Pero es simplemente Por eso Eso es odio Resentimiento El güenio María De Osto Tiene un nombre Pero ahí están Las redes Vayan Los televidentes Que vayan A las redes Y busquen Usted sabe Cuál fue la última Publicación Del Ministerio De Educación El día de hoy En Twitter Hace tres horas Y el post dice Mercedes Coronada Presidenta De la UNIED Hace un llamado A retorno a clase Último post Hace tres horas Y el primero De hoy Fue Volvemos a la escuela Más nada Ha dicho El Ministerio De Educación Y hoy es el día De la educación Día nacional De la educación La aportación Pedagógica De Osto Los aportes De Osto Están ahí Están ahí Aquí después De Osto Y guardando La distancia Y haciéndole Un reconocimiento También Solo Manuel De Jesús De Peña Y Reynoso Después de Osto Solamente Manuel De Jesús De Peña Y Reynoso Entonces De Poquimaz nadie Osto Transformó La educación Dominicana A partir de 1880 Señores No confundamos La aportación Con que hay En un senombre Como decía Juan Pablo Duarte Sánchez Menos No eso Eso es independiente Ni tiene relevancia Y es lamentable Que el doctor Fucar Caiga Eso ya no es Mediocridad Eso es bajeza Eso es odio Resentimiento No joda Rencor Usted tiene una mentalidad De Calígula O de allá Del Medio Oriente Eso es un enfrentamiento Como si fueran Fanáticos de Agri Lice Oye No se puede llegar No se puede llegar Ese fanatismo Sobre todo Por la Por la altura De Osto Pero Coño Pero yo no No voy a hablar de esta daña Con la educación Eso me enoja a mí Ese fanatismo Ve que todavía Estamos en ese Oscurantismo En pleno siglo XXI Mire Mi hija no fue hoy A la clase Yo le dije No vaya No Yo le dije No va No hay condiciones Y la experiencia Me ha demostrado Mírica A los 15 días Es rebrote Es rebrote Pero ya no aguantamos Tu rebrote Concho Hay que ser más Consciente Yo no sé Si hay condiciones Para lo presencial Aunque empieza El 31 Porque está en ascenso El contacto Mi otra hija Que fue de vacaciones Ahora para diciembre A Miami Tiene COVID Lo agarró allá Bueno Y aquí hay que prepararse Porque no van a venir Muchos más Problemas Con el COVID Porque va a seguir aumentando Al menos Que la estrategia Del gobierno Procure La inmunización De rebaño Se contagia Se contagia Y ya se resolvió El problema Y no fue eso Lo que hicieron Ahora en Navidad Porque abrieron Dejaron que el país Dejaron todos los teteos Entonces Tranquilos Dejaron que Romeo Santos Diera un concierto Que los estadios Se llenaran de fanáticos Que los teteos A todas horas Entonces Eso fue Fiesta De apaga Y vámonos Aquí no existió En Navidad No existió Restricción Alguna Y aquí la gente Andaba suelto Entonces Ya el rebaño Se contagió No le conviene Que se llamar Aquí el que no le dio COVID Le dio influencia Y el que no le dio Influenza Bueno no sé Como que le llaman Nosotros Los de a pie Le decimos La gripe es mala Bueno Salir de eso Entonces yo creo Yo creo que este parte De esa estrategia De la inmunización De rebaño Aquí Está de sintonía Está en sintonía Con nosotros Wilson Estrella Un Joven deportista De Santiago Wilson Ha entregado Toda su juventud Al baloncesto Principalmente Fue por muchos años Jefe de seguridad En la gran arena Del Cibao Usted recuerda Luego de esos Tiroteos Que se armaban En la gran arena Cuando vino Wilson Eso se acabó En la gran arena Aplicó Los felicito Este tigeraje Que va a la gran arena Wilson acabó Ese tigeraje En la gran arena Está en sintonía Nuestro amigo Wilson Un deportista De la zona sur Educando jóvenes En esa zona sur De Santiago Que necesita En esa zona sur Más personas Dedicadas Más jóvenes Como Wilson Estrella Gracias por su sintonía Gracias por la sintonía Mira Que ha hecho estudios Sociológicos El transfugismo O el irrespeto A la persona Porque aquí no hay política Aquí hay politiqueros Con honrosas excepciones Con muy Muy honrosas excepciones Es decir Lo que andan buscando Son posiciones En el estado Para vivir de ella Para sacarle la tajada Buscándoselo de ellos A la vaca A la vaca nacional Ordeñarla Porque eso es lo que Representa el estado Ahora Pero también Me está demostrando El transfugismo Tiene cara De prostitución Ay Y incorregible Pero usted no está hablando De la señora De todos De todos Viuda de Ortiz Olla de todos Porque esa señora Si era viuda De un hombre serio Si era un hombre serio Porque aquí Aquí no Primero aquí no hay Aquí no hay Programas políticos Que se apliquen Aquí se presenta Campañas En la campaña Una serie De Panca Elementos Programáticos Pero nada más como Anzuelo De Esa campaña electoral Lamentablemente La política Dominicana Va a seguir Bajando Claro En todos Esos oportunistas De toda la En todos Los partidos En todos Peor Peor es el PRM Que lo acepta Pero que le conviene A Luis A Luis hay que entenderlo Todo el que venga Resume Escúchame Luis sabe Hasta ahora Que no tiene competencia Ahora ¿Usted sabe Quien fue que Luis Mandó a comprar A toda esa gente? ¿Usted sabe Quien que está Haciendo esas negociaciones? ¿Quién? Comprando alcaldes Principalmente Por todo el país Sí Bueno Hoy tienen una reunión Los de Cádiz Con él Sí, déjeme decir La Liga Déjeme decir El nariz para Amiga suya De la Liga Espérese, espérese El señor de Aza Porque el prive Víctor de Aza Amigo mío Amigo mío Pero priven aristocrático Un hombre Que no tiene Que está comprando Que está comprando Todos los alcaldes De la oposición Porque la Liga Le dieron un presupuesto De cuatro mil millones De pesos Y lo está usando Para salir a comprar alcaldes Eso es lo que está haciendo Mi amigo Y mi frente en el dominó Víctor de Aza Pero mira Comprando alcaldes Ahora Desde la lógica De la reelección Eso está bien No, no, no Oye que no lo necesita Es oposición Espérate, escúchame Es oposición ¿Que no necesita qué? No necesita Todo suma Todo está bien No Va a tener problemas Con la inflación Eso sí es grande Pero no por los políticos Ni por esa señora Ni por el pay Ni por el tan pay Esos son tres gatos A Domingo Ureña Que me llame Son tres gatos Donde quiera que esté Tres gatos Pregunta ¿Cómo han llegado Al caer? ¿Cómo han llegado? A regidores Las alianzas Pero no se me sofoque Oiga No se me ponga así ¿Por qué? Porque la estrategia De Luis Es acorralar Al PLD Más de lo que está Sí señor El PLD está aficiado Y al pupo ¿Qué es lo que hay fútbol? Las fuerzas del pueblo Y eso existe Oigan Pero eso existe Bueno existe Como existe el PLD No, no Pero el PLD Es un partido político Entonces Está acorralado Pero es un partido Ahora es un partido Y va a tener En jaque mate Al fútbol Y lo demás Y los otros Los reformistas Eso siempre está No, no Eso ya Eso le pasó a su agosto Pero eso siempre Está con la reelección Claro Esa es su vocación ¿Su vocación Es ser reeleccionista? Sí señor Y los de Miguel Están nombrados En el gobierno Miguel supuestamente Tenían O tienen Un acuerdo No, no Ella anda buscando Durante dos horas y media Hablando En privado En el En el transcurso En el velatorio De la madre De Peggy Cabral Hipólito Mejía Y Miguel Vargas Maldonado Solo faltó Que se dieran besitos Óyame Se abrazaron Hablaron Tomaron café Oye Fuera de eso Durante dos horas y media En una casa ¿Cómo? A solito Yo no tenía esa edad Ah pues Bueno ¿Se reconciliaron? Yo no sé Lo que hablan Y esa reconciliación Tiene que llevar dinero Porque recuerde Que Miguel Vargas Primero es empresario Y después político Bueno Siempre Toda su vida Pero yo me ¿Cuál ha sido El norte del PRD El antireleccionismo? Antirelección Bueno Pero el propio PRM Nació Antirelección Y usted no vio Lo que hicieron Que cambiaron los estatutos Ahora bien Los estatutos del PRM Impedían la reelección Y en media hora Lo cambiaron No pero es correcto eso Porque Ningún estatuto Puede estar por encima Partidario Todavía Pero lo cambiaron Porque en esa época La bandera de lucha Era la reelección Ya no O sea Miguel Yo ya Miguel Luis Abinadez Puede ser perfecto Y debe serlo ¿Eh? Porque no tiene que complicar ¿Usted está con Luis? Yo no estoy con Luis Pero yo reconozco la realidad Y si tuviera que apoyarlo ¿Lo llamaron? No a mí no me han llamado Ajá ¿Y cómo usted está con Luis? Bueno porque yo reconozco la realidad Yo tengo que ser honesto Yo tengo informaciones De que a usted lo llamaron Bueno Pues se equivocó Lo llamaron desde el norte ¡Vámonos a la pausa! Usted equivocó ¡Vámonos a la pausa! Yo no tengo trabajo Que él lo te da ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Antonio Maite sorprendió, hizo una jugada que yo, desde el punto de vista de él, de él como persona, yo la veo bien ahora, para la sociedad hacia afuera, para mí, para los que no conviene, delincuente de la política, Antonio Maite. Antonio Maite, aparte de declararse independiente, buscará ante la Junta Central Electoral que se le reconozca el partido político que él va a formalizar, que se llamará primero la gente. Pero eso es viejo. Parece que Antonio Maite... Eso es más viejo que Nacer. Pero parece que Antonio Maite entendió que el dinero está en formar un partidito, tener un partidito como Los Vinchos, como Maritza López, como Zorrilla. Como el difunto. Como Eduardo Estrella. Tener un partidito, y con ese partidito tú haces alianzas, tú haces acuerdos, la Junta te da un dinerito. Pero me acá... Y tú sacas a diputados. Si hay que ver a toda esa prostitución, la propia sociedad. Por ahí está, Antonio Maite. Hay que tener negocios. Yo no creo en Antonio Maite ni todos esos oportunistas. Ah, ahorita dice... Ahorita dice el PRM que lo apoyan 20 partidos a la religión. Oye, oye. Y dentro de esos partiditos estará primero la gente. Mira, eso es una idea viejísima de Antonio Maite. Porque Antonio Maite quizá no tiene educación formal, quizá no, no tiene. Tiene habilidades comerciales. Que nadie se las puede quitar. Utilizó bandas delincuenciales para llegar a donde está. ¿Cuándo? Porque los sindicatos se están... Prendió mucha guagua, quemó mucha gente, dio muchos tiros, bravió mucho. Y el otro. Mucha galleta. Y el otro. El otro que está preso. Eba Ebu también. El que está preso, ¿cómo se llama? De San Cristóbal. Sí. Que mató a Febrillé. Ese. Ese es de los camioneros. Se está preso. Y el otro de la vaeba. Y que fue diputado también. Que es diputado. ¿O es diputado? Sí. Hubiera, Juan, hubiera. No hubiera que había sido. El único de todos esos transportistas. Que se convirtió en un empresario. Que es una persona decente. Y que no anda con esas bandas de delincuentes. Ese es el de Santiago. Juan Marte. Mi amigo Juan Marte, el único. Después los demás. Bueno. Haga silencio, Juan Cabrán. Pues yo voy a hacer silencio. Yo no creo en sindicalistas. Siguiendo ahí. Porque tienen condiciones de comportamiento mafioso. En dirigir esas instituciones sindicales. Para yo dejarle ya que usted cierre. Déjeme seguir ahí mismo en el Senado. Porque hoy. El senador de la fuerza del pueblo. El médico. Ex ministro de salud pública. Bautas Rojas. Bautas Rojas usó una expresión. Que a mí me causó mucha risa. Y es verdad. Que Bautas. Te la comiste. Dice Bautas Rojas. Que la ceradora por el Distrito Nacional. Faride Raful. Ella piensa. Ella se cree. Que está jugando muñecas. Porque lo de ella es. Como un juego de muñecas. Porque Faride era. La que más se oponía. A los préstamos. La que más fiscalizaba. Cuando era diputada. Y resulta que ahora. Faride es senadora. Su partido está en el gobierno. Y ahora todos los préstamos. Ella lo justifica. Y todos hay que aprobarlo. Y lo bueno que son esos préstamos. No pero mira. 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 Que lo mismo pasaba con. Ahora. Faride quedó mal. Ante esta sociedad. Faride. No creo mucho en eso. No. Esta sociedad. Queda bien. Está corrompida. Igual que ella la sociedad. Igual que también lo que está defendiendo Bautas. Cuando están en el gobierno apoyan todo. En la oposición critican todo. No. No me coño. Y en el gobierno justifican todo. No. Así es. Así es que se trata. En la oposición todo es. Color negro. Color gris. Esto es una sociedad. Y el gobierno de Rosa. Lamentablemente todo eso es. Empuja entre opositores y no opositores. Es tan sencillo como eso. Faride no es la excepción. Porque aquí no hay. Independencia de criterio. En las cámaras. En ninguna. Ni la alta ni la baja. No son o se cuenta con el poder. Cuando están en el gobierno. Y los otros son. Oposición. A veces entre comillas. Porque no está el tiempo. Esos legisladores le dan privilegio. Aún están en la oposición. Y acabando con todo. Por ahí está. Ha seguido la línea de préstamo. Del Estado Dominicano. No ha pasado nada. ¿Dónde está la crítica? Pero bueno. Aquí es difícil. Ya. El derrotero que tiene la sociedad dominicana. No registro esas cosas. Yo no quisiera pensar. Yo no quisiera pensar. Que. Todavía esta sociedad. Requiere. O no decide de una mano fuerte. De un mayor régimen de consecuencias. Está lejos eso. Lo mismo que uno ve. En el ámbito de la justicia. Con la persecución a la corrupción. Que es correcto. Pero ayuda políticamente. Al que está en el Estado. Porque le da un. Le da un estatus. Le da una fuerza. De. Inminencia. Ética. Por eso que Luis. Está en una posición. Privilegiada. Porque usa la lucha de la corrupción. Para. Doblegar al PDD. Y para frenar. Al PUP. Que no va a pasar. De mucho crecimiento. Y con eso. Por eso que yo digo. No necesita aliados. Esos son los dos aliados. Que él necesita combatirlo. Que él necesita. Que eso se profundice. La lucha contra la corrupción. Y cuando hay amago en el gobierno. Van para afuera. Aunque no lo someten. Hay. Hay todo. Entonces. Déjenme interrumpir. Esa es una plata. Déjenme interrumpir. Para que usted continúe. En los pasillos políticos. Anda el cochicheo. que a doña Milagros Ortiz Bosch. La mandarán para Brasil. Como embajadora. Porque hay que sacarla. Hay que sacarla de ética gubernamental. Ella no puede estar ahí. Y se va para Brasil. Eso es lo que dicen. En los pasillos políticos. Continúe usted. Y hablando de pasillos políticos. Después. Del velatorio. De la mamá de Pérez. Que lamento no pude ir. Me correspondía. Un tiempo después. Miguel Vargas. Y él es presidente. Polito Mejía. Polito Mejía. Que no se comían ni un dulce. Se fueron a una casa. O fue el punto de encuentro. Y duran dos horas y media. Solito. Hablando. Que hablaron. No lo sé. Pero Miguel. Anda buscando. Si no el acercamiento. Ir creando un frente patriótico. A la manera de Peñagó. Que ya. Esa es otra cosa. Ya que hay que dejar atrás. Lo que hizo. No hizo Peñagó. Lo que hizo. No hizo Baraguer. Lo que hizo. No hizo Juan Bosch. Esos grandes muertos. Y grandes políticos. Terminaron. La sociedad. Tienen que ir avanzando. Dinamizándose. Creando. Nueva. Pensamiento político. Porque si no. Nosotros vamos a estar mirando en el pasado. Es lamentable. Se acabó. Bueno. Señores. Que estemos sobre la base de los muertos. Para poder crecer políticamente. Déjenme darle un consejo. Aunque dicen por ahí que a los presidentes no se les da consejo. A los presidentes se les hace sugerencias. Atención presidente Luis Abinader. Está la autentica conciliador. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? El administrador general de Banreserva. El administrador general de Banreserva. El administrador general de Banreserva. Déjalo ahí. Vámonos a la pausa. No se acabó. Nos fuimos hasta mañana. Hasta mañana digo que no a la pausa. No. Gracias por ver el video.